Cómo obtener la nueva actualización de Snapchat en Android Hola a todos, en este video te voy a enseñar a cómo puedes tener la versión más reciente de Snapchat en tu dispositivo Android Para ello, lo primero que vamos a hacer será entrar en la aplicación de Play Store Y después en la parte de arriba, en este caso esperamos que cargue Ahora sí, y después en la parte de arriba, en la barra de búsqueda, vamos a buscar Snapchat Vamos a buscar la aplicación Y cuando llegamos aquí, si tenemos nomás este botón verde, significa que ya tenemos la versión más actualizada de Snapchat Pero si por algún motivo quieres estar muy seguro de que tienes la versión más nueva Otra cosa que puedes hacer es salirnos, regresar a tu icono de perfil Y luego presionar en donde dice Administrar dispositivo y apps Luego seleccionamos esta pestaña que dice Administrar Y acá en esta sección, seleccionamos este botón que está en gris que dice Actualizaciones disponibles Aquí vamos a encontrar todas las aplicaciones las cuales tienen actualizaciones disponibles dentro de nuestro teléfono Puedes seleccionar alguna aplicación Y luego presionar este botón para actualizar Así es como puedes obtener la versión más reciente de Snapchat en un teléfono Android Y por último quiero mencionar que también depende qué tipo de teléfono tengas Si tienes un teléfono muy viejo, puede que no consigas las nuevas versiones de Snapchat O si tienes un teléfono como un iPhone o un Android, también las versiones pueden variar Dicho eso, eso es todo por este video Deja tu like, suscríbete Y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios